Te doy la bienvenida a este canal, soy Sebastián Salinas y en este vídeo vamos a ver los fundamentos básicos para tocar guitarra rítmica en heavy metal. Este fue el tema elegido por los suscriptores la semana pasada, así que con gusto hoy hago esta clase sobre heavy metal. Considero que la guitarra rítmica es muy importante y a veces los guitarristas tendemos a pensar mucho en la parte solistas, en escalas, en arpegios, en técnicas y omitimos mejorar y pulir nuestra técnica de guitarra rítmica. Es uno de los recursos que más utilizaremos en una situación real con una banda. Vamos a ver elementos básicos del metal tradicional que pueden servirte si te gustan incluso otros estilos dentro del metal que son miles. Vamos a comenzar aprendiendo el nombre de las figuras rítmicas y el valor que tiene cada una de ellas. Vamos a tomar como base que estamos en un compás de 4x4 ya que es el más utilizado en metal pero no el único, claro. Muy importante que uses bastante distorsión y el micrófono del bridge o puente. Estos ejercicios te los recomiendo que hagas con metrónomo para mejorar y controlar tu precisión rítmica. Estos primeros ejemplos los voy a hacer con un power chord o acorde de quinta. Es el acorde más usado en metal. Solamente son dos notas, la tónica y la quinta. Por ejemplo, mi quinta sería así. Vamos a comenzar con la figura rítmica de redonda. Esta figura dura cuatro pulsos. La siguiente figura se llama blanca y esta figura dura dos pulsos. La siguiente se llama negra y dura un pulso. Ahora se pone más interesante la rítmica porque vamos a empezar a subdividir. Es decir, en cada pulso van a entrar más de una nota y vamos a jugar con distintas combinaciones utilizadas en este estilo. Comenzaremos con corcheas. En cada pulso van a entrar dos notas de igual duración. Ahora tres illos. Tres notas de igual duración. La siguiente figura se llaman semicorcheas. Cuatro notas en cada pulso. Siguiente figura. Seis illos. Seis notas de igual duración en cada pulso. La siguiente figura también es muy característica. Es una corchea unida a dos semicorcheas. Se le suele llamar galope y seguro lo has escuchado antes. La siguiente figura es el galope invertido. Dos semicorcheas unidas a una corchea. La siguiente figura le llamo galope atresillado. Es un galope pero en figuras de tres illos. Ahora te voy a mostrar siete ejemplos de rítmicas de heavy metal usando estas figuras rítmicas y vamos a prestar atención a la dirección de la púa que hacemos en tal o cual ritmo. Bien, en esta figura lo que hago es hacer púa hacia abajo durante todas las corcheas. Esto le suelen llamar down picking. Por ejemplo, James Hetfield de Metallica es un hábil con esta técnica de down picking. Y simplemente es tocar corcheas todo con la púa hacia abajo. Esta es otra forma de tocar las corcheas que es con alternate picking o púa alternada y quedaría de esta forma. Esta es la mecánica para la rítmica de galope. Por ejemplo, la banda Iron Maiden utiliza bastante este ritmo en sus composiciones. La mecánica en este caso sería de esta forma. Abajo, abajo, arriba. Galope invertido. Por ejemplo, la banda Slayer y muchas bandas de thrash soliden usar este tipo de rítmica. La mecánica de púa sería abajo, arriba, abajo. Tresillos los podemos tocar de varias formas. Algunas bandas utilizan el recurso de down picking, todo hacia abajo, como por ejemplo metálica. Y otras usan la técnica alternada. Yo prefiero la técnica alternada en los tresillos y quedarían de esta forma. Este es el galope atresillado que usan bandas como Black Sabbath, Merciful Fates, Malmsteam, por ejemplo. Y esta es la mecánica que yo suelo hacer en este ritmo. Abajo, 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 arriba, abajo. Esto se usa mucho en el Power Metal, Speed Metal. Y lo más práctico es hacerlo con Alternate Picking porque son semicorcheas. Mi recomendación es que practiques lentamente cada uno de estos ritmos con tu metrónomo a una velocidad lenta como 60 u 80 bpm. Y con el paso del tiempo vas a ir subiendo la velocidad a la vez que la precisión recta. También estarán disponibles los archivos Guitar Pro PDF y Backing Tracks en patreon.com barra sebastián salinas. Eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo o haga una transmisión en vivo. Muchas gracias por ver este video. Te agradezco que dejes un me gusta o un comentario. Eso es muy importante. Te invito a explorar mis libros y cursos en mi página web sebastián salinas guitarra.com Y si quieres ayudar más al canal puedes unirte a patreon.com barra sebastián salinas. También te invito a que me sigas en mis redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Muchas gracias por mirar este video. Un abrazo y nos vemos la semana siguiente. Un abrazo y nos vemos la próxima. Un abrazo y nos vemos la próxima. Un abrazo y nos vemos la próxima.